Tras consumir bebidas embriagantes, un joven se metió a nadar a un bordo, pero murió ahogado. El fallecido fue identificado como José Guadalupe, que contaba con 18 años de edad. El domingo 30 de junio se encontraba en el bordo conocido como Tanque Nuevo, ubicado en la comunidad Felipe Berriosábal, en el municipio de Cuauhtémoc, cuando de pronto decidió meterse al agua, pese a que había consumido bebidas alcohólicas. Por tal motivo, repentinamente se sumergió en el agua, por lo que testigos dieron parte a los servicios de emergencia. La llamada de auxilio se recibió alrededor de las 5 de la tarde, por lo que al lugar acudieron elementos de las Coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil, quienes emprendieron la búsqueda del joven y lo encontraron y rescataron poco antes de las 9 de la noche. El cadáver del joven fue trasladado al servicio médico forense por elementos de servicios periciales. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias.